Soy Josep María Cervera, me dedico a los libros desde los 17 años, empecé a trabajar mientras he estudiado la carrera y la verdad es que es mi auténtica pasión. Combinaba mis estudios de Derecho después de Políticas con trabajar en diferentes librerías, hasta el día de hoy que estoy trabajando en una editorial y además haciendo un proyecto de innovación para televisión. Empieza justo en el momento que se muere mi madre, está basado en hechos reales y a partir de aquí pues como mi padre se derrumba, entra una depresión y a partir de aquí pues visita al médico, hace una llamada fortuita a un programa de radio y a partir de aquí como cambiará toda su vida. La verdad es que con él lo que se intenta transmitir es una onda a la vida, o sea, en momentos de dificultades, como tienes que tirar para adelante y mirar hacia el futuro. No, empieza muy triste, sí que es verdad, las primeras 20-30 páginas, pues es un libro divertido, más que trágico media es un libro divertido.